Con nosotros está Juan Carlos Lago, él es el jefe de sección de verificación del Departamento de Planificación y Logística de Bechaide. Y bueno, nos vas a presentar, nos vas a dar a conocer cuál es tu empresa, vuestra política de igualdad y en el marco en el que se inserta la buena práctica por la que os hemos pedido que vengáis a contarnos. Bueno, lo primero, buenos días a todos y a todas. Además, agradecer a tanto a Macunde como a Euskaliz la oportunidad que se nos ha dado, a la vez que el asesoramiento por parte de Prospectica, a la hora de realizar el diagnóstico, el plan y el asesoramiento en esta práctica que vamos a presentar hoy. Y bueno, paso ya directamente a presentar un poco la empresa. ¿Quiénes somos? Nosotros, probablemente no lo conozcáis, somos una empresa de Lorrio, es una fundición de hierro nodular, surgida en el año 89. Nos dedicamos a fabricar piezas para automoción, aproximadamente el 70% de nuestro volumen. La mayor parte lo exportamos a Europa y tenemos una facturación del año pasado, aproximadamente en torno a los 80 millones. Somos 351 empleados y empleadas, de los cuales son 47 mujeres y 304 hombres. Tienen una particularidad porque es sal, con lo cual la participación en parte del capital social es de los socios. Los socios en este momento son 129, que suman un 36,7% de toda la plantilla. Y dentro de los socios, como dato, pues bueno, pues varones socios son 117, que son el 90,6 sobre las 129. Y mujeres en este momento a 12, que suman en 9,4. Está incluso un poco por debajo, tenemos en la plantilla total son 86,14. Y en el caso de las mujeres socios, pues bueno, es bastante inferior. La antigua edad media en la empresa del personal ronda los 13 años. La edad media sobre los 42, 43 años. Pero bueno, es una empresa muy local, que ha ido creciendo de forma paulatina en los últimos años. Y bueno, debido a eso, pues se ha arrastrado una serie de resistencias al cambio. Cosa que no creo que sea nada nuevo, pero bueno, que es lo habitual. Entonces, para romper este tipo de ideas preconcebidas, pues bueno, sí ya practicamos igualdad. Bueno, eso supongo que mucha gente ya lo ha oído. Si para qué necesitamos esto, lo que tenemos que hacer es producir. Y bueno, ese tipo de comentarios que al final, pues bueno, pues no nos damos cuenta. Y hay incluso pequeños detalles que he indicado en los diarios, como en el caso nuestro, toneladas hora hombre, pues bueno, es un simple clic y sustituir eso por persona. Y decimos, pues si en esta empresa, aquí no estamos tan mal, estamos mejor que la media. Pero bueno, siempre hay cosas que mejorar. Entonces, en el 2018 se presentó una oportunidad, no solo por el tema de los requisitos legales y del propio convenio interno, sino por el impulso de la dirección y la voluntariedad, sobre todo también de la creación del Comité de Igualdad. En este caso, lo que se hace es impulsar a la empresa como agente del cambio. Entonces, tanto la dirección como el propio, los miembros del comité, pues creen en ello y vamos hacia adelante. Entonces, bueno, la idea es, vemos también un proyecto rompedor y atractivo y bueno, pues al final nos volcamos dedicando horas fuera de nuestra jornada laboral, en algunos casos y otros pues una dedicación extra, a comenzar con el proyecto de la Unión Plan de Igualdad y bueno, para eso realizamos un diagnóstico previo. Dentro del diagnóstico, pues bueno, había varias opciones. Una era saltarnos el diagnóstico e ir hacia adelante con el plan y sin un tipo de asesoramiento, pero bueno, la esquina lo veíamos muy viable porque a corto plazo, pues cumples los requisitos legales, pero no tiene ni sentido de permanencia en el tiempo ni nada. Y aparte de que hacíamos de ese conocimiento. Entonces, contactamos con Prospectica, que nos lleva a la parte del diagnóstico y a través de una serie de entrevistas, tanto a la dirección, al comité, mano, obra directa, indirecta, análisis documental, entrevistas con mandos, cuestionario de opinión y análisis un poco de la comunicación, lenguaje, imágenes, contenido. Pues bueno, se elabora un documento, un documento bastante extenso, donde bueno, se ven una serie de brechas. Entonces, una vez elaborado el diagnóstico, intentamos difundirlo, bueno, intentamos, lo difundimos por los medios tradicionales, lo que pasa, bueno, pues los típicos boletines, comunicados en los tablones, pero bueno, vemos que surgen muchas dudas y que necesitamos hacer algo que sea un poco más innovador. Es decir, el método tradicional no nos sirve, entonces nos planteamos realizar una presentación a toda la plantilla. Una presentación que tiene que cumplir varios objetivos y, bueno, el primero es que todo el mundo pueda acudir. Entonces, hacemos dos sesiones, una sesión va desde las 13.15 a las 14, perdón, a las 13.45 para intentar que la gente que está de tarde pueda acudir. Y luego hacemos una segunda sesión, donde convocamos a toda la plantilla de nuevo, de 14.15 a 14.45, para que la gente que sale el turno de mañana y la gente de noche pueda acudir. Entonces, bueno, ese es el primer punto, el hacer posible que cualquier persona dentro de la organización no tenga ningún reparo y no lo diga, no se me ha invitado, así imposible. Luego ya la disponibilidad personal de cada uno, pues bueno, es otra historia. ¿Perdón? Vale. Para ello, ahora lo que va a aparecer es parte de la presentación que realizamos a los trabajadores y trabajadoras de ESAIRE. Preparamos una serie de carteles donde lo que intentamos era incitar un poco a la gente a que se realice antes de ir a la… Que era una curiosidad, es decir, ¿por qué esta gente quiere hacer una presentación? ¿Por qué nos convoca? Y con una serie de preguntas, pues bueno, pues intentar que la gente reflexione un poco y, bueno, se piense y medite un poco lo que va a hacer en el cartel. Pues luego nos preguntamos, ¿has oído hablar del plan de igualdad de ESAIRE? ¿Sabes de qué va? Y si pudiéramos mejorar el ambiente social y la conciliación, ¿en qué queremos convertir ESAIRE? Esas preguntas que, bueno, nos tenían que hacer un poco pensar, tanto como trabajadores y trabajadoras, como personas, como padres, como madres. Es decir, algún día lo que vamos a enseñar ahora, pues bueno, le puede pasar a los dos hijos. Una vez creada la curiosidad, lo que procuramos es que reproducimos un vídeo, típico vídeo de los estereotipos por profesiones, donde, bueno, pues a partir de una serie de niños, que cada uno, como niños y niñas, que comentaban qué querían ser. ¿Quieres ser médico? ¿Quieres ser médica? ¿Quieres ser bombero? ¿Bombera? ¿Quieres ser piloto? Bueno, pues yo creo que muchos de vosotros y vosotras ya conocéis este tipo de vídeos. Y luego, pues después de que estaban ilusionadas y ilusionadas, pues se encontraban con la realidad. Y le decían por parte del profesorado, no podéis ser porque solamente el 1% llega a ser piloto o de avión y son hombres. No podéis ser cirujanos o cirujanas porque las mujeres en 1% o un 2% solamente llegan a destacar este tipo de versiones, bueno, etcétera, etcétera. Una vez proyectado el vídeo, proyectamos las imágenes que aparecen aquí. Y, bueno, repetimos la pregunta, ¿por qué nos sorprenden estas imágenes? Entonces, bueno, son cosas que no son muy habituales, todavía hoy en día nos sorprenden, cada vez menos, gracias a Dios, pero nos siguen sorprendiendo. Y luego la pregunta que iba enfocada a la empresa es, ¿veis alguna similitud con, en este caso, con la empresa nuestra, con Besaide? Porque igual nosotros somos especiales y no estamos en esos casos, pero la verdad es que sí, que hay muchas, muchas similitudes. Bueno, los datos de Besaide, un poco así, algo ya adelantantes. Bueno, las instituciones, el 86% hombres, el 14% mujeres, ¿vale? En lo que aquí hay que ver estas 20 personas que aparecen ahí reflejadas en compras financieras, recursos humanos comerciales, que representan el 6% de la plantilla, ¿vale? Donde hay o solo mujeres, ¿vale? Luego ahí se reparte un poco entre hombres y mujeres. Y luego, según vamos bajando hacia abajo, pues nos encontramos con los departamentos de tecnología y de desarrollo de producto, pues bueno, que al final son todos hombres. Y bueno, aquí también estaría incluido mantenimiento. Y luego la siguiente, como planteamos la presentación, es lo mismo. Nos habían surgido muchas preguntas por parte de los compañeros y compañeras, porque bueno, me parecía que no estaba claro de qué estaba enfocado, cuál era el objetivo del plan de igualdad. Y entonces, bueno, pues la idea era aclarar estas dudas. Entonces decíamos, no es plan de igualdad un trámite burocrático ni que hacía intención. Es decir, vamos a hacer un plan de igualdad, lo metemos en el cajón, le damos el visto bueno, cumplimos los requisitos legales y bueno, y seguimos en teoría produciendo. Entonces, bueno, había que dejar claro qué era un trámite burocrático, que tenía que tener sentimiento de continuidad. Tampoco es plan de igualdad otorgar privilegios. Había gente que pensaba que por tener determinadas condiciones, pues bueno, pues podía hacer de forma más fácil o privilegiada a una serie de puestos. Luego, en sentido contrario, la afirmación era al revés. Además, si es plan de igualdad, desarrollar procesos de selección no discriminatorios por razón de sexo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues en ello estamos. El hecho de cuando se hace una selección ser lo más objetivo posible y no tener en cuenta ciertas cosas que hasta el día de hoy, que mejor dicho, hasta el día de ayer, como quien dice, no se estaban haciendo o no del todo bien. ¿Vale? Si es plan de igualdad, articular medidas para equilibrar la presencia de mujeres en áreas en las que están infra-apresentadas. Por ejemplo, la de producción. En la producción siempre hay los típicos, bueno, roles o estereotipos. No, no puedo hacer esto porque es un trabajo físico, pero nunca le damos un poco la vuelta para ver qué podemos hacer para facilitar eso. Es decir, si al final es una labor de innovar, de pensar, de creatividad, que se comenta por ahí, entonces, pues bueno, para poder facilitar y que no hay ningún problema. Entonces, bueno, hay cosas que están haciendo, pero bueno, ahí tiene que aportar. Si es plan de igualdad, un elemento estratégico, innovación y mejor iniciativa. Vamos a estar en la innovación. Sí, me se ha dicho que en época de crisis hay que innovar, innovar. Y una de las mayores innovaciones son las personas. Y las empresas a través de, con motores de gestión del cambio, con la igualdad, es una innovación. Pero parece que no, que muy pocas personas lo vemos. Pero bueno, poco a poco nos haremos visibles con la visibilina y con otra serie de herramientas. Para, y con las gafas de Julia también, es decir, violetas, sí, sí, no, yo las tengo apuntadas porque yo le digo a la gente que la deja conmigo, hay que ponerse las gafas en el mundo industrial de seguridad, de calidad y de producción. Pues añadiremos las violetas. Es decir, es coger un hábito en el día a día para ir metiendo esas pequeñas cosas y bueno, primero creer en ello y luego ponerla en marcha. Si es plan de igualdad, sensibilizar al personal en la igualdad para incorporar la perspectiva de género en la cultura empresarial. Es decir, tiene que impregnar la cultura, es decir, desde la dirección o si hablamos de personas al revés, siguiendo también la cultura Toyota, el mundo empresarial, es decir, prioridad a las personas. Y esto es una herramienta más que nos puede ayudar a que estén contentas y a mejorar una serie de condiciones que en este momento pues no nos están dando. No decimos que lo estemos haciendo mal, pero que se pueda hacer mejor, ¿vale? Tenemos que intentar prevenir, como decía Miren, es mejor prevenir que luego padecer en todos los sentidos. Y luego también es plan de igualdad, si es plan de igualdad, es un instrumento que porta imagen positiva de la empresa. Este acto yo creo que es un claro ejemplo, el darnos a conocer y bueno, el ver cómo estamos trabajando y cómo enfocamos el futuro. Si es plan de igualdad, una herramienta que introduce una nueva perspectiva en las relaciones humanas. El respeto a las personas, el principio de la excelencia de la gestión, más de lo mismo, innovación, respeto. Hay una cosa aquí con el tema de las personas, que la mayoría de las facultades, escuelas de ingeniería, no se enseña cómo tratar con las personas. Y es uno de los grandes errores de esta sociedad o de lo que sea. O sea, entonces en el mundo empresarial hay mucho más, donde hay un personal técnico, donde mira para adelante y bueno, y se dice, pues yo no soy psicólogo, no, no, pero algo habrá que hacer. Es decir, la gente que tiene o tenemos personal a cargo, pues bueno, yo creo que es uno de los grandes valores. Es decir, lo estamos viendo en el tema de la igualdad, en el tema de la innovación, en el tema del INE, en todos los sentidos. Si es plan de igualdad, oportunidad de mejorar procesos. Al final, pues en el diagnóstico se detectan una serie de carencias, que luego, pues bueno, habrá que ir corrigiendo poco a poco con una serie de acciones. Y luego también, otros de los objetivos de la presentación era explicar de una manera resumida y breve a toda la plantilla cuál era el objetivo del plan de igualdad, para que, bueno, si las preguntas anteriores, las afirmaciones y negaciones anteriores no hubieran quedado claras, pues bueno, que dejar un poquito más. Primero, pues bueno, pues sí es cierto que el primer impulso es el tema legal, pero bueno, luego lo que se trata es de comunicar, de formar, de concienciar, sugerir, integrar, implicar. Y aquí todo esto para reducir la brecha de género desde el diagnóstico. Esto implica un cambio cultural, mejora de condiciones. Aquí tenemos que ser referentes entre nosotros mismos y para otras empresas y para nuestros proveedores. Tenemos que extender lo que nosotros hacemos con la gente que trabaja con nosotros. Igual que nos exigen a nosotros, toda la cadena de suministro tiene que estar en la misma línea. Nos costará más, costará menos, pero bueno, al final, incluso un requisito indispensable, oye, mira, si no cumples con esto o no marcamos un plazo y está planificado, pues no puede ser proveedor nuestro. Pero bueno, eso todavía nos queda bastante. Y luego también otro punto que queríamos dejar claro es el tema de qué era el comité. Y bueno, nosotros tenemos que el comité es una herramienta, una herramienta para ayudar a gestionar todo eso y lanzarlo dentro de la empresa. Es más, en el caso nuestro empezamos como comisión y pasamos el nombre a comité, porque todos los órganos que había dentro de la empresa se llaman comité para no restarle valor, es decir, el comité de empresa, el comité de dirección, la comisión de igualdad, pues bueno, queda un poco así, no, no, pues ¿por qué vamos a ser menos? Pues comité de igualdad. Por lo tanto, seamos de los pocos, pero simplemente es por un tema organizativo que quede plasmado y que quede claro. Vale, luego, bueno, pues bueno, es explicado un poco la pertenencia al comité, que se intentaba incluir a todas las personas, todos los departamentos. Entonces, hay gente del consejo de administración, hay gente del comité de empresa, del comité de dirección, luego mandos con personal a cargo, y luego, pues hay otro tipo de departamentos minoritarios que, bueno, pues que se agrupan y también tienen representación de personal técnico y lo que se trata es buscar una serie de criterios lo más objetivos posibles en función del número de personas por departamento, cumpliendo esas condiciones, el que quede representado y siempre también intentando buscar la paridad, ¿vale? Entonces, bueno, se hacen una serie de sugerencias y en la mayoría de los casos son bien acogidas para buscar la paridad dentro del propio comité. En el comité, pues ahí en este momento estamos seis, diez, seis hombres, cuatro mujeres. La idea es ampliarlo a otras serie de departamentos que, bueno, por el volumen de personal que tiene a cargo, por el volumen de personal que tiene a cargo, pues bueno, no tiene representación y, bueno, les vamos a hacer la invitación formal. El objetivo general también era uno de los objetivos internos del comité, que a la gente le quede claro en qué consiste esto. Lo principal, iniciar un proceso para la integración y consecución de la igualdad, buscar una presencia equilibrada de hombres y mujeres, profundizar en un modelo de gestión de igualdad y posicionarnos como compañía de referencia en materia de igualdad. Y luego, este último punto son las medidas de actuación, es decir, dónde vamos a trabajar los cuatro ejes de cara a las acciones o el famoso plan de acción. Liderazgo, política y estrategia, es todos los que conocéis las cuatro, las cinco, las seis, las siete, ¿vale? Yo soy de las siete, ¿vale? Porque incluyo a los mandos o almanesmes, es decir, liderazgo, política y estrategia. Si no lo lideramos, si no lo aplicamos con los ejemplos, si no somos coherentes, pues no es que me lo ha hecho mi jefe. Pues vamos mal, es decir, no, no, vamos a hacer esto porque nos va a dar estos beneficios, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. La gestión de procesos, la M del método, ¿vale? Las personas o mal llamada mano de obra, que suena un poco así, ¿vale? Y relación con el entorno, que sea el medio ambiente. Y aquí, pues bueno, pues aquí metemos a los proveedores y empresas del sector. Dentro de estos cuatro ejes, pues bueno, esto es un resumen que se puso un poco con las medidas principales. Pues igualdad como estrategia, por parte del comité de dirección, lenguaje e imágenes inclusivas en la comunicación interna, la parte de personas, formación en materia de igualdad, a todos los trabajadores y trabajadoras, es decir, no se ha hecho nunca nada. Entonces, pues la verdad es que luego la experiencia que nos transmiten cuando se hace una formación de estas es que, bueno, la gente se sorprende de cosas cotidianas que se pasan por alto y que llevan atendido. Oye, pues si esto nos hemos dado cuenta y, bueno, lo podemos hacer mejor. Aumentar la presencia de mujeres en los puestos en los que estén menos representadas. Fomentar la promoción y desarrollo profesional de mujeres. Conciliación y corresponsabilidad. Incrementar la presencia de mujeres en la negociación colectiva. La gestión de los procesos. Trasladar la variable de sexo a programas, documentos, recogida de información, impresos, indicadores de igualdad en auditoría. Ya comentaba antes el más claro ejemplo. Todas las horas, hora, hombres. Todas las horas, personas. Es algo muy sencillo. Y luego en el entorno dar a conocer la igualdad como valor de la empresa en su imagen externa. Bueno, eso básicamente es el resumen un poco de la presentación y los objetivos que pretendíamos que la gente que acudió, pues bueno, pues que se llevaría para casa. Es decir, la parte de curiosidad, la parte de reflexión y luego la parte de discernir qué es y qué no es un plan de igualdad y qué es lo que busca la empresa. Una vez pasado, representado el plan, nos hemos organizado como comité y, bueno, pues se elaboró un reglamento de funcionamiento. Un reglamento de funcionamiento. Queremos dar continuidad al comité. Habría gente o puede haber personas que piensen, bueno, ya se ha hecho el plan, vamos a distanciar las sesiones, las reuniones. Pues igual lo hacemos de forma anual o desaparece, pero los que estamos ahí y las que están decidimos continuar con reuniones mensuales, es decir, ordinarias, incluso con reuniones extraordinarias cuando se dan ciertos acontecimientos, como puede ser el 25 de noviembre que está próximo, el 8 de marzo o situaciones que vemos que el trabajo nos adelante para los plazos que nos hemos marcado. Luego, siguiendo un poco la trayectoria del Necronógico, pues se comenzó con las formaciones, formaciones de sensibilización, formaciones de acoso, sobre todo esta última de cara al punto de partida para elaborar un reglamento, un protocolo, perdón, de contra el acoso. Y luego también nos surgió la oportunidad de darnos a conocer y mostrar esta práctica a través de Desayunos para Igualdad, a través de LECAESA y Prospectica. Y bueno, ahí lo que se trataba, tratábamos de, lo que queríamos mostrar es un poco el cambio cultural, tiene que ver la parte de implicación de la dirección, ¿vale? Tenemos que olvidarnos un poco del lenguaje económico de números para hablar de otro tipo de cosas o reflexiones, que no tenemos que buscar resultados a corto plazo, que al final lo que tenemos que hacer es sembrar una semilla para que la gente, pues bueno, se vaya impregnando y que, bueno, más que semilla, una especie de virus bueno, ¿vale?, para que la gente se enferme de ese virus, necesite la visibilidad y otro tipo de medicinas y, bueno, que podamos seguir mejorando. Luego también la mejora y la reputación de la imagen externa, vuelvo a repetir este acto, es un ejemplo claro. Y luego, sobre todo, el respeto por las personas, ya se ha mencionado el tema de las personas y, bueno, es uno de los principios de la ascensión en la gestión. Creo que lo comenté al principio, una de las mayores innovaciones en tiempos de crisis y no de crisis son las personas. Y no cuidarlas, en respetarlas, en no retener el talento, etc., etc., pues va en contra de todo esto. Los desayunos consistieron en dos jornadas, una en Vilo y otra en Arrasate, el alcance de las personas y empresas que fueron, porque, bueno, aproximadamente 58 empresas, 78 personas, 62 mujeres, 16 hombres. Aquí todavía no se ve que está impregnando mucho ese virus, ¿vale? Y, bueno, y al final el contenido, pues, bueno, elaboración, un poco explicar la elaboración del proceso, elementos clave en la comunicación y la implantación y el impacto en la organización. Luego, este es un ejemplo de pequeñas acciones realizadas, que tenemos en el punto gráfico. No sé si la foto que tenéis, bueno, el collage que tenéis ahí a la izquierda, si os suena o hay algo. Bueno, pues, esto es dentro de lo que son las coincidencias o, al final, que la gente esté un poco en la misma onda. Es decir, al final, gente dentro del propio comité, pues, bueno, son vecinos y vecinas del horrio y se van comentando pequeñas cosas y llega oídos del ayuntamiento que estamos trabajando en un plan de igualdad y que sí nos importaría formar parte de un calendario y que tenían interés por sacar a mujeres trabajadoras dentro del sector de la fundición. Y, bueno, pues, nosotros encantados. Y ahí tenemos a cinco personas que van de Granate, que es el color corporativo, ¿vale? La primera de la izquierda, la cuarta, empezando por arriba, la primera de la izquierda, la cuarta también en la primera fila, en la segunda fila la primera de la izquierda y en la tercera fila las dos personas, las dos mujeres que están en los extremos. Pues, ya veis, ahí hay mujeres en una colada, ¿vale?, con el caldo, otra verificando piezas, otra haciendo una inspección por partículas magnéticas, un ensayo no destructivo, otra manejando una carretilla elevadora. Pues, bueno, cosas que en un primer momento nos llevan un poco la atención, pues, resulta que en el día a día, igual hay más ejemplos, no muchos todavía, pero más de los que pensábamos. Luego, la otra foto corresponde con la huelga realizada por el 8 de marzo, en el 2019, donde pasan trabajadoras y directivas y la campaña de Macunte. Otra de las acciones que tenemos en marcha, pues, bueno, al final es de cara al 25 de noviembre, es un decálogo, perdón, está aquí, para el incurso, un decálogo de tolerancia cero. Al final llegó a nuestras manos, hemos hecho un pequeño retoque, pero bueno, lo hemos adoptado como propio, y la idea es presentar a toda la plantilla y pedirles que se adhieran y que se comprometan. Al final, típico tablón o panel de un tamaño considerable, donde puedan, con rotulador permanente, firmar o añadirse. Es decir, yo también me comprometo con este decálogo. Y luego estamos en la evaluación, el borrador del protocolo de acoso, y de acoso sexual y por razones de eso, y el típico informativo. Y bueno, y alguna traición de cara al 25 de noviembre. También tenemos en curso, bueno, gracias al plan de igualdad, se ha hecho una reflexión interna y, bueno, ha habido una ampliación de vestuarios y también se ha dado un poco más de espacio para el vestuario de mujeres. Y luego tenemos otra que no es compartida por parte del comité, pero bueno, yo creo que sí es también una buena acción. Y es, se hizo una queja sugerencia de que no había vestuario de encargadas, salió un vestuario de encargados, lo cual quedaba muy, era como un poco así. Y bueno, pues como no había espacio, más que dinero, no había espacio físico para hacer reproducirlo, se dio una vuelta y lo que se hizo fue desaparecer el encargado. Con lo cual, indirectamente, se ganó porque desapareció esa disposición, un poco ese árbol jerárquico. Cuando todo el mundo se cambia y se aumenta un poco el trabajo en equipo, no es una acción directamente, pero indirectamente, como se decía, a sentido contrario o a sentido contrario, pues bueno, pues lo que no puedes hacer ahí es un poco de creatividad, es decir, yo no puedo aumentar, no tengo el espacio, pero bueno, con un coste mínimo, pues hemos conseguido un poco reconducir y solucionar la queja o sugerencia. Bueno, a futuro, pues bueno, queremos, tenemos que hacer un manual de lenguaje inclusivo, queremos ser entidad colaboradora, queremos que la igualdad sea un valor dentro del plan estratégico de la empresa, no vamos a esperar a que esté el plan estratégico, intentaremos hacerlo antes, ¿vale? Y queremos que, bueno, pues que al final sea un motor para el crecimiento, tanto en lo inclusivo, sostenible y un poco integrador. Y bueno, para todo esto, bueno, sobre todo es fundamental, las claves para que esto se repita en otras empresas, entendemos que la dirección tiene que estar comprometida, sí o sí, el comité tiene que ser muy proactivo, podemos ser reactivos y a ver qué nos dicen, qué nos cuentan, estar ahí sentados y esperar un poco a que nos den todo hecho, pero bueno, que sea proactivo el dar una pensada, el replantear todo, es decir, en el caso de cuando fue el plan, los cuatro ejes le dimos una vuelta e intentamos reconducirlo un poco hacia el mundo empresarial, que sea algo más, que sea similar a la terminología que empleamos todos los días, que luego en este tipo de eventos, pues te das cuenta que hablamos todos de personas, de innovación, de hábitos y una serie de cosas que, bueno, que sean en todas las áreas. Luego, pues bueno, también queremos que es importante que sea paritario, que sea entusiasta, ¿vale? Y bueno, y sobre todo importantísimo, pues, el querer en lo que estamos haciendo, en tirar para adelante, aunque tengamos un montón de problemas y barreras por el tipo de empresa en la que trabajamos y que por muchos comentarios que nos hagan, que nos los hacen, seguir adelante, pensar en lo que estamos haciendo y ya está. Como un ejemplo, porque seguramente os ha pasado, pues ayer mismo a mí me decían si el tiempo que estaba dedicado a preparar un poco esto era importante o más importante que ciertas cosas del trabajo diario. Entonces, eso no ha pasado hace diez años, ni cinco, ni otro día. Ha pasado ayer mismo que una persona de igual o igual te diga eso, pues, bueno, no te preocupes que yo te voy a intentar llevar a mi sitio y paso mañana vas a meter a una persona de tu departamento dentro del comité porque tienes relevancia. Tiene relevancia, pero bueno, son cosas que pasan, ¿vale? Y bueno, supongo que me he dejado alguna cosa, pero bueno, al final no sé si tenéis alguna duda, alguna sugerencia. No sé si tenéis una pregunta. Bueno, la verdad es que te hemos escuchado. Miren, has visto la aplicación y no vamos a esperar. Yo creo que es una pasada que en una empresa como la vuestra, una fundición, fundición de hierro tan masculinizada, ¿no? Todo el esfuerzo que habéis hecho y que al final os podéis convertir en referentes y que además habéis trasladado vuestra cadena de valor, la proveeduría y clientes y empresas, todo lo que es vuestro trabajo, ¿no? Con ese compromiso que tenéis también hacia la sociedad. Y por eso nos ha gustado mucho poderos traer y escucharte. Bueno, yo creo que es un gran avance porque yo vengo de otra empresa más grande, multinacional, también del sector siderúrgico y creo que tiene en torno a 7.000 personas por todo el mundo. Y no, de que yo sepa de momento, por lo menos en la zona norte donde estaba yo, no tiene ningún plan de igualdad. Con lo cual, empresas más grandes, más visibles, más conocidas y nosotros intentaremos que, bueno, esto sigue adelante y que más empresas del sector puedan hacer lo mismo. Gracias. 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 Gracias.